Listo, algo buenos, parte el nave. ¿Qué es lo peor que puede pasar, pasar? Alma vieja, compañera de vidas atrás. Las caracolas tronarán, paisajes, piel de vida. Vida que la sensibilidad estaba escondida, sintonizando con tu historia, tu memoria. Oye, vuelan, 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 vuelan. Plumas nuevas, primavera, generación, vuelo el tesoro. Vuelan, 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 vuelan. Plumas nuevas, primavera, generación, vuelo el tesoro. Ver el hongar un estrella estando en luna creciente, su piel se hace el arte, el arte se hace de frente al piso y al cielo. Y el sangre al cerebro, como agujas en el bra, salen para la mente. La noche de aquí, como esos colores, la cueva, la piedra, la tierra y los ocres. Saludos certeros, de moraleja, complejas, con plumas calidad, con plumas calidad. Es como andar abriendo puertas, es como andar en bicicleta. Si tienes miedo, te impulsarán. Es como ganas desde adentro, es como el sol en frío invierno. Si tienes penas, te impulsarán. Algo bueno para el corazón. Vuelan sueltas de las aras, transmutarán pulsa paz, quitarte las arañas. Vuelan sanas, estar preparados, que es irreparable todo lo que dañas. Capita tan mal, suspende la cual lecho de paz, organismo era doméstico. La tendencia habitual clave, sube los ánimos, se abren tus plumas. Despertas para hablarnos hoy desde el coraje, recordar lo salvaje y derramarle al alma toda libertad. Despertas para hablarnos hoy desde el coraje, recordar lo salvaje y derramarle al alma toda libertad. Generación violeta soy. Vuelan, 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 vuelan. Blumas nuevas, primavera, generación violeta soy.